Tercera semana, entonces he preparado estas presentaciones principalmente enfocadas en lo que es Atlassian porque es el software más utilizado en las empresas grandes, incluso en nuestro mismo medio. La mayoría utiliza software de Atlassian, tanto como es Jira, Confluence y algunos otros, como también el popular Bitbucket y demás. Entonces en ese sentido está enfocado ahí las herramientas de desarrollo de software, sin que quiera decir que son las únicas o que no hay más opciones que ustedes puedan utilizar, pueden hacerlo por motivos de tiempo. Bueno, entonces haciendo un poquito una investigación de Atlassian, he encontrado que es una empresa de software australiana que ha sido creada para desarrollar especialmente productos de software, o sea, para acompañar el desarrollo de productos de software. Y en el cuadrante de Gartner, está situada en lo que es el cuadrante de los líderes, o sea, es un producto de alta calidad. Está a la par con Version One, que también es un producto bastante, que ya tiene bastante tiempo en el mercado, que es para metodologías ágiles. Hay más, pero ellos están en el cuadrante mágico de Gartner, ¿no? Y esto es un reporte del 2017 de abril. ¿Sí? Sí, bueno, he tratado de conseguir lo último que se ha podido. Y también está Microsoft, entre esas, ¿no? Que te ayudan a lo que es gestionar el proceso de desarrollo de software, para productos de software. ¿Está bien? Hay otras interesantes. Length Kit también había visto alguna. Creo no hay muchas para lo que es Length Software Development. Hace mucho tiempo había visto un poquito de Length Kit. Y, pues, son algunas alternativas, ¿no? Pero, de todas maneras, Atlassian está dominando el mercado. Había sido fundada más o menos en el 2002. Eso es importante saber, en el sentido de que ya es mucho tiempo que tiene en el mercado, ¿no? No son pocos años. Y ya tiene oficinas en varios lugares, ¿no? Como en San Francisco, en Ámsterdam y en Tokio. Obviamente, San Francisco es bastante importante, ¿no? Porque ahí está Silicon Valley, ¿no? Las empresas tecnológicas están ahí. En Estados Unidos es lo máximo, ¿no? En lo que es tecnología de software. Y en Ámsterdam y también en Tokio. No podría faltar, no me extrañaría que de que un tiempo también haya en algún lugar de Beijing, seguramente. Tal vez en la China en algún momento. Pero no hay. Es, como les había mencionado, líder en el cuadrante mágico. Y los productos que ofrece Atlassian, estos son los principales. Hay más. Estaría Jira, que te ayuda en lo que es la planificación y seguimiento de software. Hay variaciones de Jira, ¿no? Por ejemplo, hay Jira Service Desk, que es para manejar tickets. Generalmente lo utilizan para tickets de IT. Si tú tienes algún problema con la VPN, por ejemplo, puedes utilizar Jira Service Desk, por ejemplo. También hay Jira Core, que te sirve para manejar cualquier tipo de proyecto de manera genérica. Por si alguien se está preguntando, ¿y qué ha pasado con las metodologías pesadas? Hay, por ejemplo, un software que se llama Primavera, que es de Oracle. Que te permite la gestión de procesos que no son ágiles, ¿no? Es bastante completo también. Solo como un dato. Y bueno, junto con Jira, el otro producto estrella, pues son Confluence y Bitbucket y Bamboo. Esos son los más importantes. Confluence te permite poder documentar, ¿no? O sea, tú puedes organizar, crear documentos. Sé que muchos lo han utilizado y los que no es en ese sentido. Se supone que toda la documentación, los BRDs, PRDs, FSD que ustedes han ido realizando, ustedes pueden plasmarlo en un lugar colaborativo como Confluence. Podrían manejar toda la documentación necesaria, toda la administración del proyecto ahí en cuanto a documentación, ¿sí? De forma centralizada y colaborativa. Bitbucket se ha vuelto famoso, al menos en el mundo académico. ¿Por qué? Porque a diferencia del clásico GitHub, GitHub era el rey, ¿no? Pues GitHub no te permite, digamos, tener repositorios a momento, al menos hasta diciembre del año pasado, que lo he verificado, no te permitía tener repositorios privados. Mientras que Bitbucket, sí te da esa opción y de manera gratuita. Entonces, pues, digamos, es una excelente alternativa, ¿no? Bitbucket, en realidad, es como una capa web que trabaja por debajo con JIT y que trabaja con Mercurial. Bueno, no he tenido la oportunidad de utilizar Mercurial. Sí, muchos otros sistemas de versionamiento como Perforce, SBN, entre los más principales. Pero hoy en día, por las características que tiene JIT, es uno de los más utilizados en toda la industria de software, ¿verdad? Por las características que tiene, repito. Dependiendo del tamaño del equipo de desarrollo, podría no ser indicado JIT y podría ser indicado otros. Pero ya ustedes lo van a ver eso en el módulo que corresponda, más adelante, en el módulo de DevOps. Ya verán y compararán qué es lo más adecuado. Y simplemente hoy les presento la suite de Atlassian y les comento que Bitbucket es muy famoso, al menos en el mundo académico por eso. Y además, también ha sido muy aceptado en la industria de software, Bitbucket, por ejemplo, donde trabajo actualmente, utilizamos Bitbucket. Y pues las empresas grandes lo han adoptado por ser parte de una suite que integra todo, ¿no? Además, también te integra con Bamboo. Es similar a Jenkins. También sé que muchos utilizan Bamboo. Yo he tenido la oportunidad de utilizarlo un corto tiempo, alrededor de un año nada más. Y básicamente, como developer, casi no sientes diferencia. ¿Por qué? Porque sigue combinando los proyectos y nada más, digamos. Es lo único que ves. Funciona muy similar a lo que es Jenkins. Se utiliza para lo que es la integración continua, ¿no? Como aquí mismo menciona. E incluso puede desplegar o hacer determinadas tareas, ¿sí? Bueno, algunas otras cosas, el SourceTree, ¿no? También es bastante popular. Generalmente lo utilizan bastante las personas que les gusta más lo visual, ¿sí? Tengo muchos amigos que su herramienta favorita es SourceTree. ¿Por qué? Porque la integración también es bastante inmediata. No tienes que correr demasiados comandos. Todo es muy visual. Todo está ahí realmente a la mano. Y aquí te dicen que aprovecha las posibilidades que ofrecen JIT y Mercurial ambos, ¿no? Y pues es un clientito de escritorio. Nada más. Creo que lo tengo instalado por ahí. Y si tú sabes los comandos de JIT, no necesitas ningún cliente. Pero a veces siempre un cliente de manera visual, cuando estás buscando ramas o haciendo comparaciones, algunas cosas, lo visual en algunas situaciones es más indicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay mucha gente que utiliza como cliente el SourceTree. Y otros, ¿no? HipChat también lo he utilizado. Lo he utilizado hace unos dos años. He tenido la oportunidad de usarlo. Tenía características bastante recortadas. Sí, te permite comunicarte con todo el equipo, casi como cualquier chat. Lo bueno de estos tipos de chat es que son especializados y te restringen, digamos, al dominio de la empresa. Nadie que no tiene una cuenta de la empresa, pues podría utilizar, ¿no? Entonces, solamente te ofrece los contactos de tu misma empresa. Es una manera de que la información no salga y de que la gente no se distraiga. Principalmente pienso que el fuerte es que la información no salga afuera, ¿no? Entonces, utiliza HipChat. Imagino que ha debido ir mejorando. Aquí menciona, por ejemplo, que ya tiene lo que es el video chat y la pantalla compartida. Algo ideal en estas herramientas de comunicación, aparte de que es muy, muy, muy vital, digamos, la videoconferencia y la capacidad de compartir pantalla, pues debería poder incluso permitirte el control remoto, ¿no? Pienso que eso es algo que tienen que apuntar y mejorar todas de manera genérica, ya sea HipChat, bueno, y el resto, ¿no? Como se llamen. A la mente me vienen otras herramientas que se utilizan también. No siempre todo es Atlashan, lo combinan también. Por ejemplo, utilizamos en la empresa donde estoy actualmente Slack bastante. También se utiliza bastante Hangouts. Después ScreenGiro también para compartir pantallas, hacer reuniones. Es bastante útil. Control remoto te ofrece también ScreenGiro. Es un cliente bastante liviano. Bueno. Crowd lo que te hace es que te maneja las identidades y los inicios de sesión únicos. O sea, más que todo la autenticación en lo que es en los productos de Atlashan. Está manejado por eso, ¿no? Para conocer. Y lo que sería Fisheye sirve para lo que sería la supervisión y realizar el seguimiento en los repositorios de CBNG y Hyperforce. Personalmente no he tenido la oportunidad de utilizarlo a la fecha. Es algo que hay que investigar, pero es entre las herramientas preferidas, digamos, de Atlashan. Y Crucible te detecta errores y mejora la calidad de código mediante la revisión por pares, ¿no? Para hacer los code reviews, ¿no? Es bastante interesante porque incluso junto con Stash, más, pues te permiten todas estas herramientas de Atlashan poder hacer revisión de la calidad del código, ¿no? Para verificar que realmente se está produciendo lo que se quiere y con la calidad requerida, ¿no? Y visualmente tú puedes ver, comentar de manera colaborativa y, pues, decir, quiero que se haga esta mejora o esto ya está bien. Ese tipo de cosas, ¿sí? Es bastante útil. Esas son las herramientas principales de Atlashan. Es bueno siempre en todo lo que utilizas tener una idea siquiera, por lo menos, digamos, de cómo funciona y en ese sentido, por ejemplo, he tratado de investigar y cómo funciona Jira, ¿no? Es una buena práctica conocer eso. No necesitas esto conocerlo de memoria, basta con revisarlo una vez y ya tienes una idea. O sea, básicamente, desde tu navegador web, desde tu browser, tú lo que interactúas es con tecnología JCP, ¿no? JCP es del mundo de Java. Son los Java Service Pages, que en realidad sería un concepto más ágil que lo que es un servlet mismo. Y, pues, vas haciendo tus requests, hay algunos componentes como Seraf, que lo vamos a ver después, más o menos, qué hace. Esto de Lucen, generalmente siempre se utiliza Lucen para indexamiento de archivos, de lo que es texto. Y estoy seguro que, casi seguro de que también, al menos lo comenten un poquito en el módulo de base de datos. Si bien no son bases de datos puras, puras, pero se utilizan para indexación, generalmente, de archivos, ¿no? Son tecnologías que te ofrecen para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para dar agilidad en las búsquedas de manera general. No es el único lugar donde he visto. He visto bastante en el mundo de lo que es Big Data, el manejo de Lucen y en otras tecnologías. Entonces, se repite, ¿no? Es un patrón que se repite. Cualquier texto que haya, entonces, ellos van a utilizar Lucen. Y, bueno, va a manejar lo que son los procedimientos, las llamadas a los procedimientos remotos, los RPCs. Y tiene para manejar con SOAP, entre esos, ¿no? Si bien SOAP es bastante pesado y tedioso, personal, no me gusta lidiar con eso. Porque hay mucho problema en la definición de los esquemas, ¿sí? A veces no es tan simple, pero así funciona, ¿no? También funciona con eso. Y hay un conjunto de Property Sets que tú puedes también manejarlo. Y hay un lo que se llama un Engine. Tiene un Engine especial para las entidades. Todo eso se centraliza en lo que es Jira Utility y Manager Clases. Aquí están las clases. Después vamos a ver a fondo un poquitito algunos ejemplos de cómo funciona esto. Y algo también bastante común en casi la mayoría de las aplicaciones. En algún momento necesitas algo así como demonios, ¿no? O sea, un trigger, un procedimiento que se llame cada cierto tiempo. Y eso tiene un scheduler, ¿no? La mayoría de los frameworks empresariales de web tienen lo que son schedulers. O los en Linux equivalentes a los cronómetros, ¿no? A los cron. Y que se disparan cada cierto tiempo, ¿no? Aquí están los Quartz, perdón. Un concepto para manejar con el scheduler. Utiliza Quartz. Y obviamente son servicios de Jira que van a ser llamados por esos Quartz. Nada más. Y una base de datos relacional. Eso es de manera genérica una pequeña vista de cómo funciona Jira. Entonces, de nuevo, Jira es una aplicación web. Jira utiliza Web Framework 1 de Offense Symphony. Y procesa las solicitudes web que envían los usuarios mediante esta, ¿no? Hay una aclaración. Web Work 1 es un framework MVC similar a Struts. Struts no he tenido la oportunidad de verlo. Hay muchas aplicaciones legadas que aún lo utilizan. Es un framework muy importante y muy robusto en el mundo de Java. Pero, vean, ¿no? O sea, yo realmente tenía tal vez una mentalidad equivocada de que Struts ya no se usa, de que no vale la pena aprenderlo. Estaba tal vez muy equivocado. En proyectos del pasado, he visto algunas aplicaciones que lo utilizaban y nunca he tenido mucho interés por aprenderlo. Pero tal vez esa es una lección, ¿no? Algo que te enseña en la misma vida que aplicaciones grandes como Jira mismo y el suite de Atlassian utilizan, digamos, Struts, ¿no? Aquí cada solicitud es manejada por una acción, un Web Work. Y ahí de nuevo aparecen ideas similares, ¿no? A los Workers que hay, ¿no? En lo que es procesamiento de datos, en lo que es el mundo de Big Data. También generalmente las aplicaciones que son de alta disponibilidad y tolerantes a fallos, utilizan también estructuras de Workers por debajo, donde tú puedes orquestar los Workers y entre ellos generalmente se elige, digamos, un maestro. O sea, también se repite lo mismo de los Workers, esa idea en lo que es MongoDB. O sea, son conceptos que están por todas partes, ¿no? Simplemente es tecnología que tú lo aplicas en algún momento. Bueno, entonces va a manejar cada solicitud con una acción de Web Work. Usualmente usa otros objetos más, como clases de utilidad. Ahí están los Jira y Utils, ¿no? De la anterior estructura. Y un administrador para realizar una tarea. Y ya les había mencionado que Jira utiliza JCP para la capa de la vista en particular. Hay muchas tecnologías para la capa de la vista hoy en día, pero ellos utilizan eso, ¿no? Bueno, aquí para tener una idea nada más, de nuevo, no es la intención de que ustedes aprendan de memoria, solamente ser curioso. Bueno, pues la arquitectura de Jira Software, para entender lo que son los componentes de Jira, los Web Work Actions, se pueden describir en un XML, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo lo he tratado de documentar un poquitito. Me he copiado esto de la documentación de mismo Jira y lo he enriquecido con comentarios, nada más, sutilmente. Aquí lo que se va a reflejar son las transiciones de un Workflow y generalmente, digamos, el alias que vemos aquí, esto está en XML, por supuesto. La propiedad de alias es parte del URL que tú vas a navegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún momento dirás, la dirección del URL estará compuesto por este alias, View Workflow Transition. Y además, te dice que el nombre, el atributo nombre, generalmente está asociado con la clase que está asociada al alias, o sea, dónde está esta acción, está en esta clase. Simplemente te ayuda a entender cómo funciona por debajo. Bueno, aquí hay algo de roles, siempre es necesario definir quiénes pueden ejecutar ciertas acciones. Entonces, a nivel de la vista misma, o sea, esta es la acción, ¿no? A nivel de la vista misma, la propiedad name, esta vez, mapea lo que sería la vista que será mostrada después de que la acción sea ejecutada. O sea, ejecutas una acción y eso, ¿dónde te redirecciona? ¿Sí? ¿A qué formulario, a qué vista vas a poder navegar? Entonces, esto te estaría mapeando la navegación, nada más, ¿no? A este JSP. Ahí te lo va a mostrar el resultado. Y tenemos los comandos. En los comandos, la propiedad nombre puede ser parte del URL mismo. O sea, tendríamos la acción y el comando, ¿no? Como, por ejemplo, signo de admiración, command name podría estar compuesto de esa manera. Es así como menciona la documentación que funciona. Y que este comando tendría que estar implementado en la acción, ¿no? Entonces, nada más. Obviamente, este comando te va a mapear de nuevo a una vista en caso de error y en caso de éxito, ¿no? Navegación, nada más, digamos. Esto es bastante común en los diferentes frameworks. Generalmente, a veces, la navegación siempre se da de modo dual, ¿no? Estos esquemas XML, generalmente, hay utilidades que te permiten verlo en modo gráfico. Pero, todo lo que estés escribiendo en modo gráfico, en realidad, se está traduciendo a XML, por lo general, ¿no? Es así como funcionan estas aplicaciones. Bueno, la autentificación en Jira, hablando del componente Seraf, ¿qué es eso, no? La autentificación en Jira se realiza a través de este componente Seraf. Es el framework de autentificación web de código abierto de Atlassian mismo. El objetivo de Seraf es proporcionar un sistema de autentificación simple y extensible a usar en cualquier servidor. Pues, esas capacidades hacen posible, por ejemplo, que la autentificación o el manejo de usuarios, roles y demás, una vez que tú defines en una herramienta, ejemplo, Jira, pues, tú puedes decir, ah, cuando haces una integración con el resto, decir, utiliza todos los usuarios y los roles que están definidos en Jira, para cuando tú instalas Confluence, por ejemplo. Entonces, ya no necesitas volver a definirlo. Es la idea, digamos. Está implementado como un filtro, ¿no? A nivel de servlets, en realidad, se puede definir filtros que son una etapa antes, digamos, de que tú puedas manejar el response, ¿no? O sea, llega el request, por medio tú puedes meter un filtro y después de 100 está la respuesta. Entonces, ¿qué más? Solo autentifica usuarios y delega la gestión de usuarios a crowd que habíamos mencionado antes. Bueno, en lo que es el crowd mismo embedido que tiene el componente, la administración de, se encarga de la administración de identidad, o lo que es SCO, Single Sign-On, de Atlassian, y tanto Jira como Confluence, ahora integran un subconjunto de módulos principales de crowd para la administración de usuarios que sea potente y consistente. La funcionalidad que te provee crowd básicamente es almacenar los usuarios y grupos en la base de datos de Jira. En la arquitectura recuerdan que había una base de datos relacional, lo maneja ahí. Claro, puedes tú también manejar en base de datos en memoria, pero la idea es la misma. Almacena la membresía de grupos, o sea, a qué grupo pertenece cada usuario en la base de datos de Jira, los autentifica a los usuarios y provee un API que permite administrar a estos usuarios. Como es un API, pues cualquiera de sus componentes o de las otras aplicaciones de la suite puede utilizarlo. Permite Jira conectarse a sistemas incluso externos para recuperar datos de usuarios, grupos, por ejemplo, Microsoft, ADE, o sistemas que son el DAP. Entonces, en realidad, los softwares de gestión de usuarios muchas veces necesitan, digamos, integrarse o migrar desde otros sistemas, y pues no solamente datos, sino también pueden ser usuarios, ¿no? Ese es el sentido. En síntesis, Crowd básicamente estaría manejando lo que es administración de la entidad, como dice ahí arriba, ¿no? Lo que son las clases de Jira y Utility y Manager, las clases son clases de utilitarias o gestores de objetos mismos. Los objetos gestores tienen un objetivo específico. Por ejemplo, el Version Manager se utiliza para trabajar con las versiones que pueden existir en los mismos proyectos, o un crew de las versiones mismas. Entonces, cualquier validación la realizan las clases de servicio. Entonces, las validaciones estarían ahí, mientras que las clases de gestión serían responsables de hacer la misma acción como tal. Hay muchos modelos para manejar las diferentes capas. En este caso, ellos están delegando a servicios a que realicen su validación. Project Service, por ejemplo, tiene Validate-Create, es una validación, y su correspondiente método de creación, o sea, a la par, ¿no? Validación y su método de acción, ambas cosas. Project Manager tiene un método para crear un proyecto, suponiendo que la validación ya ha sucedido. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tú puedes saltarte las validaciones si invocas directamente a estas capas. Bueno, en lo que es, una vez que ya hemos terminado de ver, digamos, un poquitito cómo funciona, cómo había sido, lo que vamos a utilizar, ya aquí empieza más la parte más útil, ¿no? Lo otro era simplemente una referencia, nada más, para estar bien informados de lo que utilizamos. Pues, hemos mencionado que nosotros vamos a utilizar Jira y Conflex para la gestión de proyectos de software. Entonces, en la gestión de proyectos de CCI, y todo proyecto, yo veo que es una buena práctica, que debería tener doble gestión. O sea, como se han dado cuenta, cuando nosotros hemos realizado los VRDs, ustedes mismos han dicho, bueno, nosotros no estamos acostumbrados a eso, hay otra gente, generalmente los gerentes, los marqueteros que se encargan de otras cosas, ¿verdad? Entonces, un proyecto no aparece inmediatamente así, porque el líder de lo que es sistemas haya decidido que eso pase. En realidad, son, digamos, pasos previos que se cumplen. Es otra gente la que decide, no el developer, no el QA, no el, no decide el product, qué sé yo, digamos, no decide el project manager que un proyecto va a existir, sino son en otros niveles de administración. Entonces, en esos niveles de administración deberían definir, va a haber este proyecto, quien se va a encargar de ese proyecto hasta su creación, incluso hasta su cierre. En ese sentido, es que en Jira sería sugerible que cuando un proyecto inicia, ustedes creen, aparte, aparte de lo que es el proyecto de software, otro proyectito, para que se sepa en qué estado está el proyecto, hasta que inicia y arranca recién el proyecto de software. Y el día que cierre el proyecto de software, también cerrará el otro proyecto a nivel administrativo, pero a nivel de proyecto gerencial. Entonces, de manera general, pues, en Jira lo que se va a ver es la gestión de problemas basada en la web. Y en Confluence, pues, en otras, en un sentido bien simple, se puede decir que es un wiki, que te va a ayudar, digamos, en lo que es documentar todo. Pero ya les estoy anticipando, ¿no? Cuando hablemos de Jira, debería tener un uso dual. Por una parte, la gestión de software, y por otra parte, cómo se maneja el ciclo de vida de ese proyecto. Se inicia, está en progreso y se cierra. Esas tres partes. Bueno, se puede hacer un workflow que defina, en esencia, esas tres cosas. Obviamente, cuando esté en progreso el proyecto a nivel administrativo, pues, será cuando nuestro proyecto de software de Jira ya esté funcionando. Bueno, se trata de aprovechar las fortalezas de la integración que provee Atlashan, no solamente en Jira y en Confluence, sino en toda la suite que ofrece. Aquí arriba, vemos un ejemplito de lo que sería una tarea en específico de Jira. Y ahí abajo tenemos la página de los proyectos. Miren, esta página de los proyectos en Confluence, incluso, hace referencia a todos los proyectos que pueden haber para un sistema. Piensen ustedes en una arquitectura, de repente, de microservicios. Donde, de repente, en el mundo de la hotelería, por ejemplo, existe lo que es manejo de propiedades. Entonces, podría haber un microservicio que se encargue de lo que son las properties. Otro microservicio que se encargue de lo que son reservas. O sea, reservas de hotel, de estancias, otro microservicio que se puede encargar de otra cosa. Entonces, cada cosa podría ser un proyecto. Y en tu wiki, en la página principal, deberías tú poder incluir páginas hijas, ¿sí? Que hagan referencia a la documentación de cada subproyecto. Bueno, entonces, lo primero que se tendría que hacer es el plan de trabajo. O sea, la gestión de tareas del plan de trabajo del proyecto SCI tendría que ser similar a lo que está en esta imagen. También, son básicamente un listado de tareas que se tendría que planificar. En otras palabras, esto es casi similar a lo que sería tu backlog. Y en realidad, cada tarea debería estar asociada a un EPIC. A nivel gerencial, cuando, por ejemplo, el proyecto ya esté funcionando, eso debería manifestarse como un EPIC. ¿Qué es un EPIC? Son las funcionalidades que, en conjunto, representan lo que es un EPIC. En nuestro caso, por decir, serían nuestros objetivos específicos serían los EPICs. Y todo lo que tiene que ver para completar ese objetivo serían nuestras historias. Historias. Muy bien. Entonces, es bueno, digamos, un poquito, digamos, recordar lo que ustedes han aprendido en Scrum. En realidad, lo primero que ustedes van a traer van a ser un montón de tareas, seguramente. Y esas tareas, esas historias, en realidad, ustedes las van a ir haciendo un breakdown, una descomposición en tareas. Y cada tarea, si es muy compleja, en subtareas. ¿Verdad? Entonces, en un sprint, de manera genérica, entendemos que se puede hacer varias tareas. ¿Sí? Que corresponden a ciertas historias. ¿Verdad? Lo normal es que en un sprint, de repente, se haga algunos stories o algunos tasks separados. Muy bien. Pero, lo que va más allá, en realidad, también podría darse el caso de que una historia tiene muchas, muchas, muchas tareas. Y que una parte nada más se va a realizar en el sprint. Puede ser, digamos. Pero un EPIC representa casi como un entregable, ¿no? Representa casi como un estado. Es decir, algo que has logrado a la fecha, ¿no? Una funcionalidad grande, realizada. Entonces, las tareas deberían estar asociadas a algún EPIC. Deberían estar asociadas también, tal vez, a alguna versión, incluso, ¿no? Las tareas basadas en lo que son los hitos o milestones en el plan de trabajo. El flujo de trabajo simple e irreversible que te ofrece JIRA, ¿no? Donde tú, básicamente, tienes una tarea que necesita ser realizada. Una tarea que ya está en proceso y que ha sido completa en lo bien básico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es buena idea ir organizando por EPIC también. Lo que me queda decir al respecto es que tenemos, por ejemplo, una interfaz web que sería centralizada y tendríamos la documentación técnica y de proyecto. En el sentido de que vamos a tener una página de inicio de todos los proyectos que tengamos en Confluence. En realidad, en Confluence, lo que se hace es diseñar un espacio de trabajo. Y en ese espacio de trabajo, pues, tú listarías todos los proyectos que hay y de ahí empiezas a descomponer en más páginas hijas. Entonces, tendríamos esa página de inicio que en realidad sería un espacio de Confluence. Las páginas de inicio del proyecto individual como tal, de cada proyecto, su propia página de inicio de cada proyecto. Y que ya les he mencionado, ¿no? Si estamos en una arquitectura de microservicios, cada microservicio bien podría ser un proyecto mismo. Las páginas de, bueno, ya dije de los individuales de cada proyecto y el desarrollo del plan de trabajo que va a estar en Confluence. O sea, vas a documentar en Confluence y decir, estas son las tareas que se tienen que realizar. Algo interesante, una característica interesante de Confluence es que se puede integrar. O sea, si tú tienes, provee muchos plugins y uno de ellos es los macros para Jira. Si tú tienes, por ejemplo, una tabla y seleccionas el nombre de la tarea, pues utilizando un macro, o sea, un plugin de mismo Confluence, podrías crear una tareita como tal, como también podrías crear en lote un montón de tareas definidas. O sea, de nuevo ahí va la pregunta, ¿no? ¿Te gusta hacer doble trabajo? No siempre, ¿no? Imagínate que tú creas todo en Jira y luego te dicen, pero falta hacer el plan de trabajo en Confluence documental, entonces harías doble, ¿verdad? Si eso va a ser inevitable, sería seguramente mejor escribirlo primero en Confluence y que automáticamente el plugin, el macro para Jira, se encargue de generar toditas esas tareas, ¿no? Y sin hacer nada más, o sea, una sola vez el trabajo. Igual en algún lado lo tienes que escribir. Entonces, tú vas a poder, digamos, cuando tú documentes tu plan de trabajo, tú tendrías que poder hacer básicamente un listado de todas las tareas en una tabla y de acuerdo a eso, poder generar todas las tareas hasta Jira automáticamente. También Confluence se lo utilizaría para realizar los informes. Hay, digamos, reportes que se pueden generar en el mismo Confluence, definir tus propias plantillas en Confluence y aprovechar de repente, digamos, que se pueden ejecutar algunos macros de nuevo de Jira y realizar, por ejemplo, una visualización de algunas tareas dado un query, ¿no? Un JPQL, por ejemplo, ¿sí? Un query language. Y estos informes podrían ser también de tipo administrativo, incluso generalmente son informes periódicos trimestrales, por ejemplo, ¿sí? Simplemente esto es para mantener bien organizado la administración del proyecto y saber el estado en el que está. Y también podrías generarte tableros para los proyectos, ¿no? También en Confluence para saber el estado en el que está un sprint, por ejemplo. Puedes hacer todo eso. Con todo eso tienes todas las herramientas para en cualquier momento poder hacer una monitorización del proyecto, ¿no? Puedes saber cuáles son las tareas, puedes saber informes semestrales, trimestrales, comparar, ver rápidamente, ¿no? Y de forma centralizada, de nuevo. La interfaz de usuario es simple y también es bastante potente y es altamente personalizable, ¿no? Tú puedes configurar muchas cosas tanto en Jira como en Confluence. A medida que vayamos viendo estas presentaciones, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas simplemente, porque tiene muchas características para poder personalizar. Bueno, un issue, ¿no? Una incidencia en Jira en realidad es algo que se tiene que trabajar, ¿sí? Y estos issues tienen las características de que pueden ser asignados. Hay un botoncito que se llama Assign y podrías asignar a una persona. podrías asignarte a ti mismo incluso o a cualquier otra persona y también observar, ¿no? El famoso botoncito Watch quiere decir que cualquier cambio que haya en esa tarea, alguien pone un comentario, alguien loguea horas, cualquier modificación, cualquier edición del issue, te va a llegar una notificación a tu correo. Si esa tarea lo han cambiado para otro sprint, han hecho un spill, ¿sí? De las tareas, y tú eres Watcher de eso, te va a llegar la notificación de todo cambio que suceda al respecto. Entonces, generalmente esto es algo muy útil para los líderes de proyecto, ¿no? Entonces, alguien que es un Project Lead, está interesado en las tareas de la gente de la cual es el líder, ¿no? Entonces, generalmente se inscribe como Watcher, es una buena práctica, o suscribir con Watcher, y para que él sepa si la tarea ha sido terminada, si la tarea ha sido, se le ha hecho un spill, o qué tipo de edición se le haya realizado. La colaboración. Los comentarios agregados generan notificaciones también por correo electrónico, ¿sí? Y principalmente cuando te mencionan, ¿no? En los comentarios y en todo lo que es Jira, básicamente, y en muchas otras herramientas también como Slack, puedes utilizar el arroba, y el nombre de la persona, y si te mencionan, aunque tú no estés como Watcher en una tarea, si ha sido mencionar un comentario con arroba algo, ha sido referenciado, lo vamos a decir así en nuestros términos, te va a llegar una notificación de correo electrónico, ¿no? Entonces, eso es algo bastante positivo. Quiere decir, por ejemplo, hay una tarea que se está realizando, imaginen el siguiente escenario, tiene un grado de complejidad, y no lo puedo realizar hasta que alguien de alguna información, o hasta que alguien mencione qué es lo que ya ha hecho, podría decir, tal persona, ¿no? Arroba tantos. Ese es el estado del proyecto y no sé, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tú has hecho? O hay una tarea duplicada y hasta dónde has avanzado. Coordinar o preguntar algo, ¿no? O al Product Owner decirle, aquí esta tarea dice que se tiene que resolver de esta manera, pero es imposible, porque la arquitectura no da para eso. Entonces, arroba el nombre del Product Owner y decirle, no, esto no se va a poder realizar como estaba planificado. Y de repente puedes decirle, existe la opción 1, la opción 2, la opción 3, o qué otra opción tú sugieres para lidiar con la tarea. O podrías decirle, oye, Product Owner, o Program Manager, no sé, ¿no? Alguien de la administración. ¿Qué vamos a hacer con esta tarea? ¿No? Ahí había habido este problema y tú decides. Lo cierro, lo reabro, genero un bug. Tal vez hay un impedimento que no me permite terminar. Entonces, tendré que decir, oye, Scrum Master, tengo un Blocker en los comentarios, ¿verdad? Y el Scrum Master recibirá una notificación apropiada y sabrá qué hacer. Eso son prácticas muy, muy comunes. Para las personas que no han utilizado Jira, pues, comentarles que tiene esas ventajas. Para los que ya han utilizado, seguramente todo esto ya lo saben, ¿no? Pero aquí está ordenado de la mejor manera que he podido, estructurado, cosa de que todos estén en las mismas condiciones, ¿no? Que nadie se pierda cuando quieran realizar algo. Bueno, obviamente también estas notificaciones a todos los watchers y a los que son asignados a la tarea, les va a llegar, ¿no? Las notificaciones en los comentarios. Bueno, el uso en el sistema de seguridad industrial que nosotros vamos a realizar, cada proyecto del sistema de seguridad industrial, básicamente, tendría que tener un Jira Epic. No les voy a exigir eso, pero idealmente tendría que suceder así. Tú tendrías que crear un workflow especial para manejo de proyectos. Eso es como debería darse, ¿no? Debería tener un Epic padre y una página principal de Confluence vinculada. Esto es para la gestión de proyectos mismos como tal. Ambos tendrían que fusionar como un tablero para el proyecto. El Jira Epic para coordinar las fases y los estados del proyecto. ¿En qué estado está el proyecto? Queremos saber a nivel administrativo, ¿sí? Como la creación del plan del trabajo. O sea, se supone que cuando un proyecto se genera, ¿sí? Se ve si es factible o no es factible primero. Y luego se le da un especialista a un consultor para que haga el plan de trabajo, para que haga un listado de las tareas. Y cuando él la termina, entonces puede pasar dos cosas, ¿no? Puede necesitar de repente más información y lo puede regresar a un estado anterior y decir, ya no estoy continuando, no se está realizando el plan de trabajo. O puede decir, ya está todo listo. ¿Para qué? Para que puedan crear el proyecto en Jira, el proyecto de software como tal. Y arrancar, ¿no? Y también para que ustedes puedan decir, ha llegado el primer trimestre, ¿no? Los managers, ha llegado el primer trimestre o los administradores del proyecto y decir, ah, vamos a entrar en la etapa de informe. ¿No? Generan su informe y luego de nuevo pasa a otra instancia. De manera ideal, esto es como debería suceder. A ver, nosotros no vamos a entrar mucho en ese detalle, no lo van a hacer, ¿sí? No van a hacer la administración de proyectos como tal. Solo de proyectos de software, no de alto nivel. Las tareas asociadas de Jira están vinculadas a un EPIC para representar los hitos o tareas del proyecto como tal. ¿Sí? Un hito, por ejemplo, podría ser el proyecto de software, o sea, el proyecto de Jira de software, ha sido creado, ¿no? Entonces, ah, ya, entonces ya van a empezar a trabajar. La página de inicio de Confluence, también, digamos, tiene un tablero de estado, ¿sí? Para representar el estado de los proyectos. Enlaces de creación de reportes y enlaces de creación del plan de trabajo mismo como tal. O sea, vínculos, links que te puedan llevar a hacer esa navegación. En realidad, en Confluence es una manera organizada donde tú puedes crear espacios, páginas padre y páginas hijas. Y hay muchos mecanismos de navegación como tal. Por defecto te ofrece un sidebar a la izquierda, pero también tú puedes hacer otro tipo de navegaciones más. Los roles y las responsabilidades del gerente del proyecto básicamente serían las siguientes. ¿Sí? Una vez notificado de un proyecto entrante, o sea, alguien dice, como ahora, vamos a hacer un sistema de seguridad industrial. Ah, ya. Entonces, ese se nombra un gerente del proyecto y esa persona es notificada. Y le dicen, hay un proyecto entrante. Para eso, tú tendrías que hacerte otro workflow especial solo para la administración de proyectos y decir, proyecto entrante, por así decir. Y entonces, le va a llegar una notificación y va a crear un Jira Epic para el proyecto mismo como tal. Esa persona. Va a crear la página de inicio del proyecto en Confluence con un enlace de estado del proyecto. y va a crear el plan de trabajo del Epic Mass. Va a asignar el proyecto a un administrador de nivel 3. Lo vamos a ver como que por niveles. Para hacer la transición a proyecto abierto. O sea, quiere decir, ya ha arrancado. O sea, como les mencionaba, una vez que se ha hecho la planificación del proyecto, recién puede arrancar el proyecto de software como tal. Pero eso va a ser un administrador de nivel 3, ¿no? Y, bueno, trimestralmente, ¿qué responsabilidades tiene que hacer? Cambiar todos los reportes elegibles trimestrales del proyecto a reportes trimestrales. O sea, va a tener cierta cantidad de reportes que debería hacer y va a pasar de estado una transición especial solo para el manejo de proyectos a reportes trimestrales. Y, según sea necesario, el gerente del proyecto va a poder realizar, procesar extensiones a los proyectos. No todos van a terminar en tiempo. Si va a haber alguna extensión, pues, él lo va a reflejar en Confluence, seguramente. Al final del proyecto, cuando todo termine, cuando ya se haya terminado de desarrollar, el gerente del proyecto lo que va a hacer es, en el otro workflow separado, aparte, para la gestión de proyectos, otro, estoy haciendo énfasis, ¿no? Otro, aparte, ¿no? De lo que es gestión misma del proyecto, él va a hacer la transición de estados. Así como manejamos nosotros de ToDo a InProgress, él va a hacer una transición a otro estado, pero al reporte final. O sea, ya se ha acabado todo el desarrollo, ya se ha acabado el sistema, todo es a su casa, ¿no? Hagamos otra cosa. Él va a hacer esa transición. Cuando se complete el reporte, obviamente tendría que enviar el reporte final a los directores de nivel 2. Y hacer una transición a lo que serían las entrevistas o básicamente demos con el cliente, ¿no? De todo lo que ya terminó el proyecto. Después de la entrevista, él tendría que ingresar los resultados de esta entrevista en el EPIC que corresponde, el último EPIC, ¿no? Y hacer la transición a cierre del proyecto. Quiere decir, ya haya muerto todo, ¿no? Ha acabado. Hasta ahí vamos a ver hoy la siguiente clase como antesala. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades de los clientes nivel 3. Y ahí sí, y a lo que nos gusta, las funciones y las responsabilidades de los expertos en seguridad y el sistema de seguridad industrial mismo, ¿no? Y a la parte que nos toca hacer.